Nosotros tenemos un inconveniente grave en lo que es la traza del boulevard argentino, argentino Alfonsín, Vélez Sárfil y Colón, que es que eso es una ruta nacional y una ruta nacional del tránsito bioceánico y en el medio no solamente tenemos casa de familia sino que tenemos un establecimiento escolar muy importante. Obviamente es una situación que nos tiene preocupados con el agravante de que las vías son disímiles, por ejemplo el Vélez Sárfil es una vía ancha pero sin embargo cuando hay que tomar la curva por Alén la vía se angosta considerablemente. La alternativa de buscar una solución a los camiones y la segunda de mejorar con alguna pequeña obra vial ese lugar. Respecto a los camiones nosotros tenemos la idea y lo hemos estado conversando y trabajando con los concejales, más ayer estuve reunido con el doctor Beltrán y el presidente Escamilla, trabajar en la posibilidad de desviar los camiones por algún lugar de la ciudad. Eso tiene algunos inconvenientes, por lo menos en los horarios pico de la escuela, eso quería decir, ¿no? En los horarios pico desviarlos por algún lugar. Eso tiene algunos inconvenientes que nosotros tenemos que salvar como son por ejemplo los cruces ferroviarios, como es por ejemplo que el vehículo sale de la ruta que está trazada, la ruta nacional que está trazada y eso también puede tener algún inconveniente. Ustedes saben que hay camiones que también se manejan a veces por GPS y si desvían mucho se corta el combustible. Bueno, entonces hay algunos temas que solucionar, el intendente nos está pidiendo que lo solucionemos. Una alternativa sería simplemente detenerlo un par de minutos. Para hacer una prohibición tenemos que generar una alternativa, no te olvides que es una traza nacional y que están en juego derechos constitucionales, como el derecho a transitar, el derecho a comerciar mercadería, una municipalidad no puede vulnerar derechos constitucionales. Entonces, entre el derecho constitucional que tenemos nosotros los ciudadanos a vivir acorde, a vivir en paz, a vivir en tranquilidad y el derecho constitucional a circular, a comerciar, bueno, nosotros tenemos que tratar de que el derecho nuestro se cumpla sin mengua del derecho de los demás. Entonces, por eso es que estamos buscando un camino alternativo.